Durante los próximos 30 minutos el ingeniero Matías Bianchi nos hablará sobre la interconexión de redes en Internet. Buenas nuevamente. Teníamos preparada una presentación de interconexión, pero hubo una causa importante que nos hizo cambiar un poco los planes, por ahí les vamos a devolver parte de esa media hora. En charlas que venimos manteniendo hace un tiempo con Ariel, con el Secretario de Comunicaciones, Norberto Werner, trabajamos mucho sobre el tema de interconexión de redes, tenemos una visión de una red íntegra, no solo de Argentina Conectada, sino del resto de los operadores del mercado y de cómo esas redes se vuelcan en los usuarios. Y dentro de eso creo que es importante para el país, desde el punto de vista casi soberano, de servicio, de seguridad e inclusive de costos, que podamos generar los contenidos dentro del país. Hoy creo que hay estadísticas que más de la mitad de los contenidos que consumimos los traemos desde afuera, eso genera mayores latencias, genera mayores costos, y pasa en parte porque no hay intercambio de redes de usuarios. Entonces, en ese plan decidimos hace unos días ofrecer a Cabase, a Telefónica y a Telecom la posibilidad de hacer un peering entre partes, en Benavides, voluntario por supuesto, para empezar a generar esa realidad. Y entre ese momento y hoy, alguien levantó el guante rápidamente, entonces queríamos aprovechar el evento para firmar el acuerdo. Así que, bueno, gracias, Ariel. Bueno, la verdad que estoy muy contento, para mí es un honor, y además me parece significativo que lo hagamos en Neuquén, donde para nosotros el gobierno de Neuquén en el desarrollo de la estructura de los NAPS en la Argentina ha sido fundamental, Rodolfo tiene la verdad la deferencia de habernos apoyado y posibilitado el haber generado esta red que hoy da servicios en gran parte del país y que está creciendo, y que la mayoría de ustedes que me conocen sabe que venimos batallando por esto desde hace muchos años, así que charlando con el secretario y charlando con Matías, los hemos ayudado a dar este paso, y obviamente que rápida y primero queríamos levantar el guante. Nosotros buscamos esto desde hace mucho tiempo, así que la verdad me siento muy gratificado por haber podido llegar a este momento y poder ahora firmar delante de ustedes este acuerdo para que quede, digamos, como un hito más histórico dentro de las cosas que se está haciendo en el país para mejorar la conectividad y la federalización de la banda ancha en todo el país. Así que, Matías, gracias. Gracias, Ariel. Creo que también esto es un primer paso, ¿no? De algo que tenemos que avanzar mucho, así que esperamos... ¿Tenés virus? Sí, yo tengo. Así que, bueno, esperamos también la respuesta del resto de los operadores y poder seguir avanzando con esto. Gracias. 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 Tomo las palabras de Matías. Matías es un primer gran paso, digamos. Nosotros esperamos dar muchos más todavía y seguir caminando hacia una Argentina totalmente interconectada, donde no sea necesario que el tráfico de nuestros usuarios, de nuestros ciudadanos, salga del país para intercambiarse. Para nosotros eso es muy importante. Hemos venido desde hace muchísimos años trabajando para eso y espero que podamos no solamente firmarlo con ustedes, sino firmarlo con los demás operadores que nos abran la puerta a esta iniciativa. Gracias. 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 Gracias.